Vazla Crimae, Arturo Borja La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, La lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, La vida tan grisa y tan ruin, la vida, la vida, la vida, La negra miseria escondida, rolléndonos sin compasión, Y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón, ¿Por qué tengo, Señor, esta pena, siendo tan joven como soy? Ya cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo, lo doy.